¡Uy! ¿Dónde estoy? ¡Estoy en un nuevo vecindario! ¡Madre mía! ¡Qué mansión de diamante y oro! ¡Esto es otro nivel! Bueno, por cierto, vamos a buscar a nuestro caballo que anoche se nos perdió y no lo encontramos. Mercado de Juancito. ¡Uy! ¡Hola, Juancito! ¡Ah! ¡Hola, señor Ale! ¿Cómo estás? Hola, Juancito. Pues justo venía de ahí porque, mira, me ha pasado algo súper trágico. ¿Qué le pasó? Pues he perdido a mi caballo, que era de color gris, y pues no lo encuentro desde anoche y estoy súper asustado. Bueno, a ver, es que he venido muy contento porque me he encontrado en su mansión de diamante y oro, y digo, bueno, voy a preguntar al vecino rico que a lo mejor puede saber dónde está mi caballo. Y también me puede dar algo de riquezas, pero es que, no sé, ahora voy hacia el castillo, bueno, la mansión, a ver si me pueden dar algo. Yo anoche vi que un caballo llegó, pero que el vecino de esa casa lo ató y lo dejó allá de venga. ¿En serio? ¿Mi caballo? ¡No me diga! ¡Ay, qué bien, menos mal! ¡Qué buena noticia! ¡Sí, es este! Y bueno, chicos, recordad de darle like al vídeo y suscribiros si no queréis que estos perritos bebés mueran ahogados en la lava. Así que, rápido, en estos siguientes 10 segundos tenéis que darle like al vídeo y suscribiros, activando la campanita, para que estos perritos bebés no mueran. Y bueno, dentro vídeo. ¡Hola, pero ¿qué hace aquí? ¡Oye, caballito! ¡Madre mía! ¿Qué le ha pasado? Oye, tiene unos moratones. Esto no lo tenía antes, ¿eh? Es que el vecino de esa casa, que es un zorro con una corona de rey, lo dejó acá atado y dijo ¡Pues venganza! ¡Me las van a pagar! ¡No sé, Ingrid! ¡Ese es como un loco! ¡Pobrecito! ¿Y ahora cómo lo sacamos de aquí? ¡Se está atado! Bueno, fácil. Sí, fácil. ¡Campamos esto! ¡Y listo! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Menos mal, menos mal! Ah, pues escucha, ahora anda un poquito más lento. Creo que le duele la pata, ¿eh? Eh, dale manzana. Mira, le doy manzana. ¡Ay, muchas gracias! Porque yo tenía manzana, pero manzana de pobres. Eh, bueno, te doy manzana de millonarios. Ah, muchas gracias. Que es lo que me quedó de otra casa. Ah, sí, ¿no? Yo lo perdí todo. Porque el hermanito Serpen me robó las riquezas que yo le robé. Me la robó. Al final revivió y me lo encontró en un río. Y el hermanito Serpen vino y me dijo ¡Hermanito! Si me das todo lo que tienes, te voy a enseñar una cosa y te voy a regalar una mansión. Y pues yo me lo creí y le di toda mi riqueza. No, no me mató. Me encerró y tuve que salir. ¡Ah! De hecho, me ayudó el caballito a salir de ahí. Porque el hermanito Serpen corre mucho. Bueno, entonces... ¿Qué? Dime, dime. No, 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 no. Que se te escapa el caballo, eso. Ah, no, no, no. No se me escapa. Oye, por cierto, Juansito, yo es que estoy buscando una casa así de pobre... A ver, es que no tengo mucho dinero, la verdad. Tengo solo manzanas. A ver, yo... ¿Te acordás la primera vez que me visitaste? Yo te vendí una casa así como esa. Sí. A dos de oro. Sí. Que puedo vender lo mismo, pero esta vez te lo dejo gratis. Ah, sí, me lo dejas gratis. ¿Y eso por qué, Juansito? Es que... A ver. Yo me hice un mercado y al hacerme ese mercado me gasté toda la plata. Más que el vecino de ayer. El vecino de allá ayer me robó. Oye, una cosa. Juansito, te robó. Por cierto, no veas, ¿eh? Has aumentado. Ahora tú tienes un mercado y encima desbloque de diamantes. Se ve súper lujoso, ¿eh? Sí, pero me faltan cosas en el cofre. Como le comenté que el vecino de ayer me robó todo. Madre mía, es verdad. Sí que tienes pocas cosas para vender, ¿eh? Me dejó pobre. La verdad es que me da un poquito de pena porque, Juansito, a ti se te ve muy buena persona y un buen vendedor, ¿eh? Qué malo. Sí, pero no puede ser que la gente sea así. O sea, yo me quiero abrir un mercadito y esta es la quinta vez que me roban. Oye, Juansito, ¿no has pensado que sería una buena idea? A ver, yo no conozco al vecino, pero si me estás contando eso, seguro que ha tenido que ser muy malo contigo. ¿Por qué no has barajado la idea de poder ir a la mansión de millonario que es súper grande y robarle o algo? Escuché que este vecino es muy peligroso y que a la mínima cosa que hagas es capaz de hacer una cosa brava. ¿En serio? Madre mía, me está entrando miedo a mí, ¿eh? Está loco de la cabeza. Uf, pues Juansito, entonces ten cuidado, ¿eh? Yo sí que soy pro en robar mansiones, ¿eh? De hecho, he robado más de 600 vecindarios, así que podría ayudarte en esto, ¿eh? En esta misión. Bueno, muchas gracias. Te doy mi bendición para que, como se sea, para que pueda entrar sano y salvo. Vale, perfecto, perfecto, Juansito. Eso sí, mi base de operaciones, donde voy a pensarle el plan para robarle, va a ser la casa, ¿eh? ¿Tú dónde vives, por cierto? Pues si no, en mi mercado, donde quieras. Ah, también. ¿Tú dónde vives, por cierto? Eh, yo no vivo en ningún lado, soy pobre. Eso sí, como el vecino de anoche me robó, pues no sé, no sé. Ah, pues Juansito, entonces quédate conmigo en esta casa, ¿no? Ah, muchas gracias. Eh, puedes quedarte aquí. Oye, por cierto, ¿y esto qué es? Pongo la cama. ¿Y esta alfombra? Eh, no sé. ¡Hala, que hay un cofre! ¡Juansito, que hay un libro y una espada! ¡Madre mía! ¡De diamante encima! Que esto nos va a servir para poder luchar contra el vecino millonario, ¿eh? Vale, voy a leerlo. Vienen, a ver, a ver si tú lo lees, porque yo no sé si es que estoy un poco ciego, que no leo nada. El vecino mató al antiguo vecino de esta casa. Corre, que si no, te matará y es muy peligroso. Explota la casa y descubre su sala secreta antes de que te mate. ¿Cómo? ¡Madre mía! Está loco. Escucha, sí, 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 que está loco. Bueno, pues escucha, deja el libro ahí. ¿Qué es esto de acá? Vamos a... ¿Esto de acá? Espérate, espérate, Juansito. ¿El qué? Ay, que me he equivocado. Voy a poner la lana aquí. ¿Qué pasa? Esto de acá que está todo sucio y hojas. Esto no lo sabía yo, ¿eh? Bueno, eso son hojas de adornos, ¿no? ¡Hala, que hay unos carteles aquí! ¡Cuidado! El vecino mató al antiguo vecino de esta casa en su sala secreta. Mátalo, él te matará. Es lo mismo que ponía en el libro, ¿no? Lo mismo, lo mismo. Sí. Bueno, pues vamos a quitar esta señal, váyase que el rico... Para que no se coche. Claro, sí, sí, sí. Vamos a quitarle encima los carteles, nos sirve para poner esta casa a la venta. Por si alguien viene, que no la compre. Mira, vamos a poner que... A ver... Uy, a ver, dos diamantes voy a poner. ¿Qué te parece dos diamantes? No, no, no. Diez diamantes, diez diamantes. ¿Diez? Te tapamos, te tapamos. ¿Tanto? Diez diamantes. Vale, bueno, voy a poner veinte ya que estamos. Veinte, veinte. Veinte diamantes. ¿Tú crees que no lo comprarán? Yo creo que sí, pero si le decimos... Dame, no, nos veinte diamantes y te dejamos vivir. Nos damos veinte diamantes y después los sacamos volando. A ver, pero lo malo es que si se lo decimos eso al rico... Yo te decía de vender eso a otra persona. Si se lo decimos al rico seguramente nos mate. Le podemos decir que... No, el rico sí está loco, ¿eh? Te digo. Ah, entonces no se lo decimos al rico. Esperamos a que alguien venga. De hecho, vamos a dejar... Tu número de teléfono era el 777, ¿no? Ahí, dejamos el 777. 777, exacto. Vale, perfecto. Pues escucha, Juancito. Ve al mercado y pues a ver si puedes vender algo que yo voy a ir a visitar al millonario, ¿vale? El vecino. Sí, sí. Tened cuidado, como te dije, te doy vuelta mis bendiciones para que salgas de ahí con cuidado y se nos salva. Venga, perfecto. Pues chao, Juancito. Bueno, primero vamos a ir a la casa que vamos a dejar aquí el caballo, ¿vale? Vale, vamos por aquí. A ver, vamos a ver... Tengo madera y tengo también una espada de diamante. Me voy a poner aquí el mapa. Vale, tenemos hasta para plantar un árbol. Y 8 manzanas encantadas, que esto nos va a servir para cuando tengamos que luchar contra el vecino malvado. Así que vamos a... ¡Eh! ¡Ha empezado a llover! ¡Madre mía! Bueno, pues espérate, vamos a dejar unas cosas aquí en el cofre. Vayamos a morir con la lluvia. Bueno, vamos a dejar esta madera aquí que no nos va a servir de nada. Y bueno, también las alfombras las vamos a poner para que no se den cuenta. Bueno, vamos a ir ya a la casa del millonario que... Bueno, espero que no nos pase nada. Vamos a dejar al caballo ahí para que no pase nada. A ver, vamos por aquí. ¡Madre mía! La mansión de millonario es gigantesca, ¿eh? Ojalá tener algún día una mansión así. A ver... ¡Uy! Una vaca por ahí intentando entrar. ¡Ay! Esto no tiene ni timbre. ¡Hola, buenas! ¿Hay alguien? ¡Muere, perro! ¡No! ¡Muere! ¿Qué es eso? ¿Se escucha Juancito? ¿Juancito? A ver, vamos a ver. ¿Pero qué me vas a matar? ¿Qué me vas a matar? ¿Eh? ¿Se escucha Juancito? Vas a morir, vas a morir, que vas a morir. ¡No, no, 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 no! ¡Muerto! Ahí está. Al fin. ¿Hola? Que están tocando la puerta. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo está? Hola, buenas. Estaba llamando a la puerta. ¿Qué tal? ¿Es que se han escuchado unos gritos? Eh, sí, era un perro ahí que estaba llorando porque me olvidé de darle de comer. Ah, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo te llaman? Me llamo Ale la oveja sexy. Eh, yo me llamo Rodolfo. Ah, pues encantado. Oye, bonita corona. Eh, sí. Aunque se me hace que ya te conozco, pero no sé de dónde, ¿eh? Eh, yo no. A mí no me conoces. Si yo me llamo Eustaquio. ¿No estuviste en una casa de diamante y oro que puede ser que tenía una piscina? Eh, no, que va. ¿O me estoy equivocando? Yo nunca he estado en una casa de diamante y oro, si yo soy pobre. ¿Esta es una casa de diamante y oro? Sí, bueno, esta sí. Esta es la primera a la que he estado. Ah, eh. Es que se me hace muy familiar tu rostro, ¿eh? Siento que te vi en otro lugar, pero no me acuerdo de dónde. No, no. Te digo yo que te has equivocado. Seguramente habrás visto a alguien parecido. Te cuento. A mí una oveja de color creo que azul, no sé si sos vos o es otro. Estoy confundido, como te dije. Bueno, un gato, como seas. Me explotó la casa y contó con un perro y me quedé con unos problemas de memoria que ni me acuerdo, ¿eh? Te digo. No, no, no. Yo nacido. Yo nacido. Yo nacido. Bueno, ¿y me puede enseñar su casa? ¿Cómo se llama usted, por casualidad? No sé ni su nombre, imagínese. Yo me llamo Rodolfo, ¿eh? Ah, Rodolfo, pues encantado. Bueno, ¿y me puede enseñar la casa? Eh, sí, vengo por acá. Se ve muy lujosa. Oye, por casualidad. Sí. Eh, mira, te voy a explicar. Es que yo he comprado la casa de pobre de enfrente, ¿vale? La he comprado por 50 diamantes, pero me he arrepentido y pues quiero venderla. Entonces era por si querías que te vendiera la casa de pobre a ti en vez de a otro pobre que pueda armar mucho ruido y todo y te pueda molestar, ¿eh? Porque está muy cerca de tu casa. Y si te la vende a ti así no tienes problema. 50 diamantes es una casa de pobre, eso no lo compré. Así que cuidado. Alejate que yo soy solo el que te lo voy a comprar, ¿eh? No, eso me lo gasté yo. Pero yo, por haberme caído bien, en plan, te la puedo dejar en 20 diamantes, ¿eh? Es un 60% de rebaja. No quiero cosas de pobre, discúlpame. Chao. Pero que no es para que lo tengas. Es para que así no tengan ningún vecino. Es como Messi. Messi, compró la casa. Me da igual eso porque eso yo me las arreglo. Yo me las arreglo eso. Ah, bueno. Pero eso me las arreglo. Bueno, vale, vale, vale. Claro, que se muden y que se vayan. Y me los mato también. Digo, y les ayudo con las cosas y listo. Ah, vale. Bueno, pues entonces me va a enseñar su habitación. Está muy guay su casa. Sí, mi habitación está acá arriba. Tiene goteras aquí, ¿eh, vecino? Cae agua del techo. Arriba está mi jacuzzi de 20 millones de diamantes. Acá es donde yo veo Netflix. Ah, qué guay. Sígueme. Acá la parte de arriba es donde está mi jacuzzi, que está acá. Sí. Y... Pero es que se perdió. Y acá está mi habitación, mi cama, mis riquezas que están ahí. Qué chulo. Y... Y si usted ve que la casa está muy vacía es porque me acabo de mudar hace unos días, ¿eh? Ah, sí. Ah, bueno, pues yo la veo bastante completa, ¿eh? Eh... Acá está mi jacuzzi, que está súper bueno. ¡Ay, qué bajada por aquí! ¡No, qué me caí! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¿Qué le ha pasado? ¡Qué hay goteras, qué hay goteras, qué hay goteras! ¡Hola, hola, hola, madre mía! Ahí está, ahí está. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué había goteras ahí? Eh... No sé. Tal vez alguien la rompió. Pues no sé, se habrá roto. Eso es de tanta agua. Bueno, pues... Encantado de conocerte. Yo me voy. Eh, bueno... Eh... Adiós. Buenas noches, señor. Pobre. Chao, pobre. No soy pobre, soy millonario. Adiós. Mentira, que vas a ser millonario, pobre. Puedo comprarle la casa si quiero ahora mismo. Compramela, a ver, ¿a cuánto me la vas a comprar? Pobre. Te la voy a comprar a cuatro manzanas. Estoy re trucho. Chao, pobre. Venga, venga, venga. Chao, chao. Madre mía. Madre mía, está re loco el vecino, eh. Madre mía, está muy, 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 muy loco. Pero devolverme las cosas, vecino. Dale, quiero las cosas. No te voy a devolver nada. Andate de acá, perro pobre. No, por favor. Se escuchó Juancito. Ata el caballo de mi amigo y encima que me quiere matar. No, es que... No se puede negociar con vos vecinos. Andate, pobre. ¡Juancito! ¡Ay, no puede ser! ¡Juancito! Estoy detrás tuya. ¡Eh, eh, eh! Hola, hola, señora. ¿Qué estabas hablando? Nada, que le pedí al vecino que me devolviera lo que me robó y le dije por cato al caballo que eso está mal y encima que era de un amigo y me trató mal y me echó, me pegó, me dijo que era pobre, me dijo que no tenía ningún amigo o nada y... ¡Joder, qué mal, Juancito! Bueno, pues yo sí soy tu amigo. Por cierto, a mí también me ha echado de su casa y me ha dicho pobre. Eh, bueno, por lo menos sabemos que es malo y que le tenemos un odio. Sí, oye, una cosa, ¿podríamos entrar a su casa y robarle? He visto dónde está su cofre, me ha enseñado su... 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 ¿Dónde él duerme? Su dormitorio. ¿Entramos ahora? Podríamos entrar, pero lo que no encontró ha sido la sala secreta de la que ponía el libro, ¿eh? A mí, yo creo que cuando me pegó, que me estaba pegando al principio, que no sé qué cosa te dijo, a mí me pegó y vi como una sala secreta, si querés, entramos ahora. A ver, venga, 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 vamos, vamos, vamos a investigar, ¿eh? Porque la casa es que es súper grande y para encontrar una sala secreta seguro que estará difícil, ¿eh? Aunque si tú dices que la has encontrado... Vi como una entrada sellada o algo así, venga. Venga, vamos a ver. Uh, a ver qué hay dentro, ¿eh? ¿Qué puede haber, Juancito? Por esta zona me pegó. A ver. Cuidado, 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 cuidado. Sí, 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 mucho cuidado, vale, vamos por aquí. Creo que era por acá arriba, por acá me estaba pegando y yo creo que vi algo con luz acá, vi algo con luz. A ver. Acá, 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 acá. Sí, pero eso es una simple linterna, ¿no? No, 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 mirá, mirá lo que hay ahí. Creo que está todo oscuro. Hola, Juancito. Juancito. Ah, qué cabezas, qué cabezas, qué cabezas. ¿Qué cabezas? ¿Qué cabezas? ¿Qué ha empezado a llover justo ahora? Son los de los vecinos, son los de los vecinos. ¡Ay, Dios! ¿Qué hacemos, Juancito? No hay que llamar a la policía. Pero es que yo no tengo teléfono. Yo creo que tenía uno, a ver, para... Vamos a ir a su sala, vamos a ir a su sala, a su dormitorio, a ver si tiene. Venga. Aunque creo que puede estar... A ver, no sé dónde está el vecino ahora mismo, pero mucho cuidado, ¿eh? A ver, yo creo que se fue, que estamos comiendo. Oye, no está, no está, no está, no está, no está. Vale, morro, vale, rápido, rápido, rápido. Vale, el teléfono móvil, me llevo esto. Vale, la armadura, la armadura, rápido. Vale, me llevo el pico también. Vale, Juancito. Pregunta, pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el número de la policía? Así la llamamos, a ver qué pasa. Creo que el número de la policía era... Pues no me acuerdo, ¿eh? Madre mía. Creo que era 911, ¿no? Ese no era de los servicios de emergencia, en plan, la ambulancia. Exacto, pero esto es una emergencia, porque acaban de matar a unas personas ahí en una sala secreta. Aunque no creo que revivan, ¿eh? Con la ambulancia. A ver, revivan, no tienen las mismas vidas que tenemos nosotros. Yo no creo que revivan, eso son ya cabezas cortadas, ¿eh? Pero podemos hacer justicia. Bueno, eso sí, bueno, pues empieza a llamar, pero vamos a llevarnos las cabezas para llevarla a la policía. Venga, vamos a llevarnos las cabezas. 911. Venga, vamos por ahí. Hola. Marca, 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 marca. Oye, ¿qué está pasando acá? Eh, nada, quería reportar un asesinato acá, en una mansión de oro y diamante, que una ovejita azul y yo vimos eso, y lo primero que hicimos es llamar a la policía. ¿Pueden venir? Eso, eso, dile que vengan, dile que vengan. Eh, tal vez puede ser de mañana, pero no sé, tal vez nos temoremos unos días. ¿Cómo? ¿Cómo con unos días? ¿Cómo con unos días? Si no hay emergencia. Eso, que se han muerto. ¿Qué podemos hacer entonces? Que se han muerto dos personas. Sí, alejense, o matenlo, o hagan algo, ¿eh? Después, en unos días, vamos. ¿Hala? ¿Pero? ¿Juansito? ¿Te has colgado? ¿Te cortaron? No, qué mal, Juansito. Pues escucha, yo creo que, no sé, a ver, Juansito, yo lo único que te digo es que tengo dinamita. ¿Y sabes lo que podemos hacer con la dinamita? ¿Sabes lo que podemos hacer con la dinamita, no? Explotar es la casa, reírnosle en la cara y irnos. Sí, eso puede ser una muy buena opción, ¿eh? ¿Qué parece? Encima está tu caballo, me pegó, o sea, ese vizieros ya me da bronca. Es que es súper malo, ¿eh? Mirá, hasta acá hay un rayo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es mi asco. Aunque también te digo, Juansito, que yo creo que lo mejor sería explotarle la casa, pero no ahora mismo. Porque tú piensas que yo acabo de venir a este vecindario y vas a ver que soy yo. Entonces tenemos que como empezar a hacernos amigos de él y mañana, así, si vemos, ya matarlo. Pero ahora mismo... Y traicionarle por la espalda. Claro, exacto, matarlo por la espalda. Pero ahora mismo que no sabemos dónde está, ¿no? Porque puede estar ahora mismo comprando armas, por ejemplo. Madre mía, qué miedo. Exacto, puede ser que esté en asuntos peligrosos. Sí, sí, sí. Pues, Juansito, vamos a ir a dormir un rato, ¿vale? Y mañana... Y mañana vemos cómo está armado. Sí, sí, mañana hacemos el plan de operación para poder explotar a la casa, pero eso sí, muy importante. Buscar más cofres para robarle, que solo he robado un cofre. Uno solo. No tenía... Ah, no, para eso robé otro. Ah, tú robaste otro. Bueno, pues son dos. Bueno, no está mal. Pero hay que encontrar más, ¿eh? Más riqueza. Bueno, Juansito, buenas noches. Mañana cuando haga un mejor día le robamos. Yo voy a vigilar, vos te vas dormiendo. Venga, vamos. Yo voy a vigilar para que no venga. Buenas noches. Buenas noches. ¡Señor Ali! ¡Señor Ali! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Despierte, despierte! ¿Qué pasa? El vecino puso dinamita y casi mata a nuestro caballo. ¿Qué dices? ¡Madre mía, que estoy lleno de dinamita! ¡Pues vamos a quitarlo! ¡Ya me tiene harto! ¡Lo quiero matar! ¡Le quiero explotar la casa de una! Rápido, rápido, rápido. Pero, Juansito, no seas tan violento, Juansito. Tú no eres así. Pero que nos quiere explotar todo. Ya me robó. O sea, estoy mal. Ya, eso es verdad. Juansito, ¿y si le explotamos su habitación? No, mejor, 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 mejor. Venga, vamos. De paso, dejamos evidencia para la policía. Eso, eso. Explotamos también la sala secreta. Eso, 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 eso. Vamos a explotar. Bien, vamos. Incluso quemar la casa. Porque es de madera, ¿eh? Aprovecha el bug. ¡Eh, que me quemo, que me quemo, Juansito! ¡No, no! ¡Ah! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla! ¡Que me quemo, que me quemo, Juansito! ¡Que me quemo! Vale, vamos por aquí. ¡Eh, vale, Juansito! Vale, bien, 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 Juansito. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Oh, Dios, Juansito! Está explotando demasiado. ¡Cuidado, que explota todo! ¡Cuidado, que explota todo! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Que tiene una subplanta aquí abajo! ¡Oh! ¡Madre mía! Yo por ahí no paso, ¿eh? Tal vez tenga más cabezas y eso. No, no, no. Seguramente haya más cabezas, que las guarda ahí abajo. ¡Y le rompo la televisión de 20 millones de dólares! ¡Venga, rápido, rápido, Juansito! ¡Le exploto con dinamita! ¡No, Juansito! ¡Que me he quedado aquí atrapado! ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡Le explota en la piscina, en la piscina! ¡Ah! ¡Juansito, que casi muero! ¡Rápido, vámonos de aquí! ¡Hay alas para irse por aquí volando! ¡Ah, verdad! ¡Vale! ¡Juansito! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, ha!